Comenzamos con lo que le decíamos en nuestro anuncio, 12 familias viven en lo que antiguamente era el vertedero de Puerto Montt, hoy es el vertedero o ex vertedero de Lagunitas. Hay varios inconvenientes, hay una compleja situación porque claro, deberían ser erradicadas, pero la mayoría no tiene documentos, hay que crear la ficha de protección social, es decir, la burocracia estatal evidentemente tiene un ritmo muy distinto a las urgencias de estas personas que siguen viviendo allí en ese lugar. Otro tema aparte es el de los perros que se encuentran también en ese sitio. Quien estuvo allí fue Marcelo Vera y este es su reporte. Hasta hace pocos meses aún llegaban hasta el vertedero municipal de Lagunitas camiones con los desechos domiciliarios de Puerto Montt, material que constituía la fuente de ingresos para las familias de recolectores que vendían la chatarra, que lograban recuperar desde la basura. Pero desde que entró en operaciones el relleno sanitario de la laja, ya no llegan más camiones y la situación se ha vuelto compleja para las 12 familias que permanecen en el lugar, muchas de las cuales no conocen otra forma de vida. Yo de aquí, yo tengo 27 años, yo estoy de cabrón chico aquí. ¿Tú terminaste tu educación básica en ahí? No, llegué hasta octavo, pasé a primero medio pero no lo hice. Igual estudié y todo, pero solamente que me quede pegado acá, ¿no? Me crié aquí igual, así que... eso. ¿Tú no conoces otra vez fuera de acá? No, es igual, he trabajado igual. Fuera de aquí igual. ¿Has vivido alguna vez fuera de acá? No, no, nunca. ¿Y cómo es la vida acá? No, no, es normal, no, pues solamente que uno... Bueno, ahora ya más... Más diferente porque no están botando ni nada, no se puede trabajar ni nada. ¿Ustedes dirían de la recolección del material de...? Claro, ya no hay material porque no están llegando los camiones. No están llegando los camiones y no hay plata. Ahora se dedican a la venta de leña que logran recolectar en las cercanías, lo que les genera ingresos mensuales de hasta 50.000 pesos. Lo que claramente no es suficiente. Y es que la vida al interior del vertedero es difícil. Las familias ocupan viviendas precarias, construidas con material rescatado de los escombros, con pésima aislación y colgadas a la energía eléctrica. Los inviernos son duros para quienes viven en el vertedero municipal de Lagunitas. Las casas en realidad no tienen latas, no tienen nylon. No están bien forradas. Aparte que hay cabros chicos. O sea, niños, bebés, todos menores de 5 años. Que tienen que estar pasando frío, que se les boteen las camas. La situación se agrava por la gran cantidad de perros abandonados que viven en el lugar. Muchos de ellos con enfermedades contagiables al ser humano, como la farna. Y sin embargo, no son la única especie animal de la que deben preocuparse. Aquí yo con mi pareja tenemos que estarnos turnando para dormir por el tema de los ratones. Con mi niñita más en realidad, para que no le pase nada a ella y no los muerdan. Tenemos que estarnos turnando la noche para poder dormir. Por el miedo de que un ratón se suba a la cama. En realidad suben. Suben a las camas y que no le hagan nada a mi niñita. Y no sabemos qué hacer ya porque los ratones andan por todos lados, por los palos. En realidad no parecen ratones, parecen gatos que se suben por todos los lados. Mientras tanto, la Mesa Ciudadana por el Sierra del Pertedero se encuentra trabajando con las familias para ayudarlas a obtener un subsidio habitacional que les permita abandonar este lugar. Entonces hemos estado haciendo varias gestiones para conseguir acelerar el tema de las fichas para que ellos puedan postular una vivienda, un subsidio de arriendo y sacarlos, pero lo más luego posible de acá porque ellos no pueden seguir acá. Nosotros tenemos casi tres meses, tres meses ya con ellos trabajando y hemos avanzado bastante. Hemos regularizado varias situaciones que tenían de identidad, de un montón de papeleos, porque la burocracia lamentablemente es así. O sea, da como lo mismo que la gente se muere de frío porque primero el papeleo tiene que cumplirse. Entonces hemos estado, digamos, agilizando esos trámites. La idea ahora es sacarlos a todos, que era Dios pronto. Y mientras la burocracia hace su trabajo, la Mesa Ciudadana está abocada a lograr soluciones paliativas en conjunto con el municipio, como obtener planchas de zinc para aislar las media aguas de la lluvia o ropa de abrigo para combatir el frío del invierno. Bueno, ahí estábamos viendo entonces las imágenes, sin duda, de una situación que todavía se sigue viviendo luego de muchos años ahí en el sector de Lagunitas, donde funcionaba hasta hace algunas semanas atrás el vertedero. Por eso queremos ahondar en este tema y hemos invitado a Darinka Brevichet, que es la vocera de esta Mesa Ciudadana del Sierra Lagunitas. Ustedes son vecinos cercanos que están tratando de ver cómo esto llega a un buen final, ¿cierto? Sí, así es. Y también tenemos a don José Parría, quien es habitante ahí del vertedero durante 16 años. Sí, 16 años he estado trabajando ahí y he pasado por todo lo que ha pasado en el vertedero, lo que se ha visto y lo que no se ha visto. O sea, usted trabaja y vive en el lugar. Trabajamos y vive en el vertedero. Darinka, bueno, ahí estábamos viendo el reportaje que nos hizo Marcelo Vera. O sea, podríamos ver algunas personas que evidentemente han incluso nacido en ese lugar. O sea, aquí hay gente que vive por décadas, ¿no? 30, 40 años. ¿Por qué ustedes decían hacer esta Mesa Ciudadana? Porque ustedes, recordemos, son vecinos aledaños al vertedero de poblaciones o sectores que están en las cercanías, como en tu caso me decías, es Cardinal Bajo, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que se venía el cierre del vertedero Lagunita cuando se pusiera en marcha el relleno sanitario LALAJ, por una resolución sanitaria. Y vimos que había muchas falencias en el proceso del cierre, que ya se veía, todo el tema estaba muy encima y necesitábamos que esto se hiciera como corresponde, de acuerdo a la ley. El decreto supremo 189 que regula el procedimiento respecto a los vertederos del tema de la basura. Entonces, empezamos a caminar en este tema, viendo toda la parte, lo que más nos afectaba a los vecinos, que era el tema de los gases, que era insoportable en ese tiempo, el olor no se aguantaba. Gracias a Dios, ahora ya hay 22 chimeneas que en algo palean el mal olor. Y desde un principio manifestamos que queríamos estar apoyando a los vecinos que vivían en el vertedero. Se provocaron algunos desencuentros no generados por nosotros. Y esperamos pacientemente, hasta que ellos nos buscaron, y empezamos a ver que habían situaciones que no estaban regularizadas. Toda vez que el catastro hablaba de 22 familias que estaban viviendo en el vertedero, el que se entregó, que había hecho una delegación municipal. Y, en realidad, de esas familias había muchas personas que sí tenían vivienda, por lo tanto no calificaban para el subsidio habitacional, y habían otras personas que no vivían ahí. Y de las 12 que nos llamaron a nosotros, había solamente tres que estaban postulando, y están aún en espera del subsidio de arriendo del Serviu, y las otras nueve ni siquiera estaban catastradas. O sea, no existían para el sistema. No existían para el sistema. O sea, por lo tanto, son 12 familias, ¿no 22? En este momento en el vertedero, en total, porque con nosotros están 12 familias más una familia que está pronta a salir, gracias a Dios, porque ya les salió su casita, se la están por entregar. Y hay otras dos familias que están en la parte de atrás del vertedero, que ellos también están esperando el tema de que se les entreguen sus casas. Ellos tienen ya un subsidio de vivienda asignado. Y con nosotros, en el fondo, los que nos quedan son 12 familias, y de las cuales tres, apenas tres, están para el tema del subsidio de arriendo, y en espera de aprobación, porque tampoco nos han dicho que ya salió. Entonces, lo que hicimos nosotros fue empezar a regularizar situaciones. Por ejemplo, había personas que, había en especial un caballero que nos aparecía como NN en el sistema, y tuvimos que regularizar el tema de su carnet de identidad. Hemos tenido que regularizar el tema de las fichas de registro social de hogares. Hemos tenido el apoyo del municipio de Puerto Amor en ese sentido, que ha puesto toda su gente a ayudarnos en el tema del registro social de hogares. Fueron el sábado al vertedero, me parece que mañana van por una de las personas que falta, porque la cosa es que esto, junto con el Servio, estamos trabajando para que toda la gente que está en el vertedero en este momento salga. Hay algunos que incluso están casados y separados hace 30 años, y que no han regularizado su situación, no pueden postular. Porque siguen apareciendo casados. Y con casa, porque las parejas, las señoras en este caso, tienen casa. Entonces, ¿cuál es la idea? Que estas personas tienen que regularizar su situación, su estado civil, y para eso necesitamos abogados. Ya el municipio tomó carta en el asunto y nos está ayudando con el tema de los abogados, que los va a proveer esta semana, porque la idea es ir sacando. Aquí había que hacer un trabajo persona a persona. Y eso es lo que hemos hecho como mesa, porque no sé cómo, y hago un llamado sinceramente al intendente, cómo él no se ha puesto con esta gente, en el fondo. Porque nosotros, los vecinos, tuvimos que hacernos cargo de un problema de estado, de ir regularizando situaciones, de ir golpeando puertas, de poner la cara, de soportar a veces los portazos en la cara también. Porque no confiamos ya en que la autoridad va a hacer las cosas, sino que nos hemos encargado personalmente de ir a acompañarnos a ellos en todo el proceso. Y ha sido un proceso de aprendizaje lindo para todos. Entonces, el intendente debería ayudarnos en ese sentido, porque necesitamos reconversión laboral. La gente no tiene por qué estar toda la vida ligada a la basura. Entonces, necesitamos que se dignifiquen sus vidas. Eso es lo que estamos pidiendo, que el intendente, y del otro día nosotros levantamos una conferencia de prensa por lo mismo, porque nos sentíamos en total abandono con las familias. Y, como le digo, eso es lo que muere. Y esas respuestas sienten que todavía no está, que hay demasiada burocracia del Estado, que se le exige lo mismo probablemente que a todos, tomando en consideración que aquí hay una situación muy particular, porque hay gente que, en el fondo, ha vivido por décadas en un vertedero. Lo que pasa es que, por medio de la Unión Comunal Relón Cavi, el señor Raúl Agurto, que es el presidente de la Unión Comunal, que nos ha prestado un tremendo apoyo y respaldo a la mesa, hizo gestiones con el tema de una reunión con el intendente, y se nos negó. Se nos negó esa posibilidad. Entonces, nosotros entendemos, y de hecho, con la gente del vertedero salimos en algún momento, incluso tomamos la carretera en apoyo, por ejemplo, al tema de los pescadores, siendo que en el vertedero quizás hay problemas peores que ese, porque la cesantía unida a vivir en un vertedero y con frío es peor. Y la situación es muy difícil. Entonces, entendemos que el tema de los pescadores es un tema complejo. Entendemos que el tema del salmón de los despidos, el salmón es un tema complejo, pero el tema de la gente que quedó cesante en el vertedero, simplemente la autoridad la pasó por alto. Eso es lo que hacemos un llamado, porque, claro, que hay burocracia, hay mucha burocracia, y por mucho que el municipio nos preste la ayuda legal, que nos esté prestando el tema de la regularización de la situación de la gente a nivel del tema social, no podemos apurar más la causa, porque aquí tiene que intervenir el Estado. Con los plazos, además, que tiene el Estado, y que no siempre, evidentemente, son los que ustedes requieren como mesa, y sobre todo ustedes como habitantes ahí, José. Sí. Decíamos, usted vive 16 años en el interior. 16 años. ¿Llegó a trabajar ahí? ¿Llegó con la familia? ¿Cómo? Cuénteme un poco su historia. Bueno, yo llegué, cuando ya, por trabajo, llegamos ahí. Yo llegué a vivir solo, mi familia estaba separada, así que igual tenía que seguir yo dentro de mi familia, y de alguna manera tenía que tener recursos, sacar recursos de alguna manera. La mejor manera era reciclando la basura que llegaba de Puerto Montt, así como lo hacían muchas personas de San Mío. ¿Cuánta gente llegó a trabajar ahí en el vertedero en la época, probablemente, más? Le voy a decir una real de las cosas. Podría haber llegado hasta 100 personas trabajando. ¿100 personas? 100 personas, fácilmente. ¿Y de esas, cuántas vivían en el vertedero y cuántas eran de Puerto Montt, por ejemplo? Bueno, las personas que siempre han vivido ahí han sido entre 20 y 25. 25 familias que siempre estuvieron viviendo ahí, constantemente. Pero las personas que están ahora, ahora realmente en el vertedero, han vivido todo el tiempo ahí. Sí, pues ahí veíamos en la nota que hizo Marcelo Vérez que una persona le decía que había nacido incluso en el vertedero. Sí, pues ahí había nacido, porque hay gente que ha nacido, niños que han nacido, están con pareja, con hijos. O sea, y estamos hablando de un adulto, o sea, que nació hace 30 años probablemente. No, pero de todas maneras estamos hablando de 17, 18 años, 19, 20 años, mujeres que ya están con hijos y están con su pareja viendo en el vertedero y han nacido ahí mismo en el vertedero. ¿Por qué nunca buscaron otra posibilidad o era una posibilidad activa? Era una opción de trabajo más fácil, como lo entiende lo que se le da a la comunidad, no era por tener vergüenza de tragar la basura, sino que nosotros lo tomamos como un trabajo digno. Con nosotros manteníamos la familia, se le da a estudiar a los hijos, a lo mejor muchas veces se le da a la situación mejor que se le da a otras partes, no por el exceso que nosotros trajimos la basura. Nunca lo hemos avergonzado de tragar la basura. Ahora, una de las entrevistas decía, sin embargo, en una conferencia de prensa, incluso que dieron unos días atrás y también ahí, que ella muchas veces se ha sentido discriminada por el hecho de vivir en la munita. Por el hecho de estar dentro de un vertedero, la discriminación va a existir siempre y ha existido. ¿Y quién la han notado, por ejemplo? Pues, por ejemplo, nosotros si lo paramos en... Pedimos ayuda a la oficina, ayuda a la municipalidad, ayuda a los alcaldes, a los intendentes, que lo vayan a ver a dónde estamos nosotros, ellos no se quieren asociar los pies, porque simplemente nosotros estamos en el vertedero. Y el vertedero es para gente así como nosotros, como gente para ellos, que muchas veces andan de cuello y corbata, en un buen auto. Así que no se pueden asociar los pies y dar a ver a nosotros. Y ahí se también en temas de salud muchas veces. En temas de salud, sí. En temas de salud nosotros hemos tenido apoyo, lo han ido a ver, pero en temas de salud hemos estado bien. No decir que bien, bien, igual hay problemas de salud, sino que los problemas vienen en lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo que lo ayuden, que lo saquen de ahí, pero que lo saquen dignamente. No que lo saquen como que dijeran, no, vamos a sacarlo al vertedero y lo vamos a tirar allá. Si estamos en un hoyo, no lo vamos a tirar a otro hoy. Ahora, José, usted se dedicaba justamente al reciclaje de la basura que llegaba al vertedero, al cerrarse en Lagunitas. ¿Qué pasa con su trabajo? ¿Qué pasó con el trabajo de la gente? Nosotros, las doce familias que estamos ahí, nosotros quedamos abrazos cruzados. Tuvimos que muchas veces cortar unos árboles para hacer leña, vender, y apoyar unos con otros los que estamos ahí. Las doce familias siempre lo hemos apoyado unos con otros. ¿Y de qué están viviendo hoy día? Bueno, hoy lamentablemente nosotros hemos encontrado trabajo porque hay una empresa que se lo abrió las puertas y siempre le vamos a dar gracias a esa empresa que es Gestion Ambiente. Gestion Ambiente ha empleado como a cinco o seis personas de ese grupo. De los que vivían y trabajaban dentro del vertedero. Sí, los que trabajamos en el vertedero. Uno siempre ha dado gracias a esa empresa porque lo abrió una puerta de trabajo. ¿El resto sigue empleado? El resto sigue empleado. No, el resto igual, hay otros que trabajan al otro lado y hay gente que realmente no lo puede trabajar porque ya son personas de edad. O sea, perdón, entiendo que el grueso está hoy día con trabajo. Con trabajo. El grueso, o sea, el grueso, sí se puede decir que está con trabajo. El problema es la habitación, la vivienda, el radicarse de ahí. Es la vivienda. Imagínense lo tal, cinco o seis meses sin trabajar y entrar a trabajar ahora, ya uno no puede decir no, ahora tengo plata como para ir a rentar, tengo plata como salida y no, todavía no. ¿Y qué ha pasado con eso? Imagino que con el serbio, claro, tú me decías hay solamente tres familias de las doce en espera de un subsidio. En el fondo están como preaprobadas, para el subsidio de arriendo, que es lo que hemos pedido nosotros y por eso necesitamos que esté el intendente presente, que este subsidio de arriendo tenga el compromiso que va a ser hasta que la gente tenga una vivienda definitiva. Porque no sacan nada con darle unos meses si después van a quedar votados. Nosotros estamos luchando y lo hemos manifestado así porque sea hasta que ellos tengan una vivienda definitiva. Y son procesos burocráticos. O sea, nosotros se nos explicó claramente que es un proceso largo. Por ejemplo, las personas que ya se les están digamos preaprobadas para este subsidio que tienen que pasar por otra instancia más a hora de aprobación, lamentablemente pueden estar un mes y medio más ahí adentro del vertedero. ¿Y qué pasa con las otras familias que hasta ahora no han calificado? ¿Qué va a ocurrir con ellas? También están ingresándose yo creo que esta semana aproximadamente siete familias a ver, no, cinco, perdón cinco familias más al sistema de Servio para su evaluación. Como le digo, hay problemas, por ejemplo con el tema de los divorcios de las personas que ellos son los que más nos preocupan porque necesitamos regularizar la situación. Tenemos que también regularizar la situación de la acreditación indígena de dos personas porque ellos no tenían idea que con eso se tenían otro tipo de beneficio y de ciertas prioridades dentro del sistema público. Entonces, como le digo, para nosotros como mes ha sido un aprender porque la verdad no teníamos idea de cómo se hiciera ningún trámite. Pero ya nos falta poco para terminar con nos falta lo de la acreditación indígena ahora de estas dos personas y ya por lo menos estaríamos en posición de decir que hemos entregado todos los datos de las personas al Servio para que hagan lo que corresponda. Claro, y esta mes estaría cumpliendo el objetivo que ustedes crearon y que son en el fondo personas de organizaciones diversas y vecinos fundamentalmente aledaños al vertedero, ¿no? Exactamente. Somos vecinos que para nosotros nunca y quiero dejarlo claro quiero dejar claro dos cosas. Nunca nosotros, por ejemplo fuimos indiferentes al tema de ellos si alguna vez malamente alguien planteó que nosotros estábamos en contra de ellos fue un gran error. Siempre quisimos ayudarlos desde el primer momento del primer día y se los manifestamos a varios de ellos y el otro tema es que en algún momento también se nos ha involucrado con el tema de que nosotros estamos de hecho a mí me tildaron de que yo me estaba haciendo mi campaña política para las elecciones de ahora y yo de política no tengo idea no me interesa y lo único que he hecho estos días es reírme por eso porque no entiendo no me interesa no me interesa lo que pasó es que nosotros cuando empezó todo esto de la ayuda del vertero se lo allegó una señora Sandra Vega Vega y como como ella formó un cuento y nosotros se lo creímos antes íbamos para allá para acá con ella incluso vinimos a la corte de apelaciones ella con nosotros formó un show y lamentablemente logró formar su show hizo su show que a la larga ella le sirvió a ella y nosotros los fue ahí enterrados más allá que lo que estábamos ¿eso hace cuánto fue? hace unos 6, 7 meses 6 meses atrás como de sí como de enero como de enero de enero vale pero bueno lo prometió que que podíamos alcanzar la estrella con la mano pero no no sucedió nunca sino que ella ella se se formó para una campaña nosotros supimos que está haciendo una campaña para para que como se llama para la alcaldesa para la alcaldesa entonces tomó muchas cosas que nos debió tomar de nosotros usó a los niños usó gente con letreros en el pecho que para nosotros era una discriminación ahora lo que está haciendo la mesa sí está absolutamente en la línea de que es efectivamente tratando de conseguir este objetivo veíamos ahí en la nota también el tema de los perros que sin duda es nosotros sinceramente yo como dirigente como persona que vivo adentro realmente quiero darle públicamente la gracia a la mesa que lo está dirigiendo lo está dirigiendo ahora porque realmente ellos han sido transparentes con nosotros y siempre lo han apoyado lo han apoyado lo han dicho hagamos esto hagamos esto y hagamos las cosas bien no lo tomemos a la ligera no lo tomemos algo que nosotros nos va a perjudicar ya me estamos hablando que son vecinos de barrios cercanos la verdad lo han enseñado a llevar todo este sistema este problema que tenemos nosotros Tarita decía yo veíamos ahí también la situación de los perros que hay ahí y que es compleja veíamos ahí perros con algunas enfermedades han habido situaciones veíamos en el yanquibu de esta jornada también que creo que uno mató a otro delante de las mismas personas se lo comió vivo que se hace en esta situación porque sabíamos que habían ciertos compromisos ahí también de algunas organizaciones animalistas de hacerse un poco cargo o ayudarles en cómo manejar la situación de estos animales nosotros como mesa planteamos el tema de los perros junto con todo lo que engloba al vertedero al municipio desde el día uno el municipio entregó una subvención de 26 millones y medio de pesos a un conjunto de asociaciones animalistas que son dos asociaciones animalistas para que trataran el tema de los perros el tema es que ellos van día es cierto van día por medio a darle comida a los perros y quizás porque a veces ellos se lo toman en lo personal que uno los ataca pero no es ese el tema porque nosotros no podemos descansar un tema de salud pública en particulares o buenas intenciones que se agradecen nosotros cuando hacemos las publicaciones o cuando nosotros mostramos esto que está pasando nuestro llamado a atención es a las autoridades porque son las autoridades las que tienen que velar porque nosotros no suframos ni de mordedura ni de contagiar de ninguna enfermedad entonces nos parece que es insuficiente que a los perros se les dé comida día por medio quizás aquí lo que hubo que hacer era un canel quizás un canel municipal administrado por la municipalidad con gente contratada que se yo no sé como lo pretendían hacer pero el tema es que yendo día por medio la verdad que cuesta que alcance la comida o que nadie vive comiendo una vez día por medio o sea perros tienen hambre y no es porque ellos los descuiden es porque quizás ellos no dan nada si claro pero además el tema sanitario como se está viendo aquello según ellos a nosotros que estamos arriba que nosotros vemos vivimos convivimos con los perros todos los días a nosotros se dijo que y al hacer una perrera y a formar una perrera para sacar a los perros del vertedero no para ir a darle comida ahí mismo y no han sacado ni un perro sino que ya eran unos perros chiquititos que están con un mes de vida se lo van llevando pero los perros siguen ahí mismo siguen ahí mismo están muriendo se están comiendo unos con ocho ¿cuántos perros hay ahí aproximadamente? calculan ustedes de los que se ven siempre ochenta y los que están para atrás se pierden la cuenta hay harto perro o sea un centenar al menos un centenar al menos hay harto perro y esto solamente hoy día se le está alimentando día por día ningún otro tipo de yo le preguntaba a los animalistas el otro día me ponen unas palabras entre palabras porque yo le dije ¿cuánto va a ser el día que realmente requieren de sus perros en la tercera? porque si se comen ¿qué entre ellos? ¿qué pasaría si se un día un día que ni Dios lo quiera ante un niño o hay que pasar ante un niño de afuera o del sector ahí y los peces y los perros van a hacer lo mismo que hicieron con el otro perro se los ponen hasta comer pero ellos no lo entienden eso me decía un caballero con estas palabras la municipalidad a nosotros nos lo ha dado plata y nosotros sabemos nosotros somos personas ignorantes sabemos que la municipalidad le está pasando una cierta cantidad de millones para que se preocupen por ello ¿y qué le gustaría que ocurriera con esos animales con los perros? que se les saque que se les saque que se les haga un lugar al lado del vertedero el municipio hay un terreno son tres hectáreas entonces esas tres hectáreas yo lo que he conversado con el municipio es que no sé por qué no han pasado la máquina la han limpiado y se empieza a hacer el cerco el cierre perimetral de este sector y los perros son trasladados y separados por enfermedad qué sé yo por edad cómo ellos hagan las cosas yo no soy experta en ese tema pero pero Daniel que tal como te preguntaba adelante claro está un tema que es la alimentación como decías insuficiente pero se está dando día por media pero ¿qué pasa con las enfermedades de estos perros? hay algún apoyo sanitario algún control de las enfermedades médicos veterinarios etcétera nosotros bueno hace un par de semanas atrás encontramos que andaban unos jovencitos no superaban los 14 años no los superaban son los lolitos que van de tres liceos de Puerto Montt del liceo que se llama Andrés Bello un director del liceo es don Richard Ruiz él es animalista es animalista en secreto creo que lo estoy haciendo público ahora dejó de ser secreto dejó de ser secreto porque nosotros no sabíamos qué eran ellos empezaron a ir a bañar los perros los días sábados y a darles la medicación para el tratamiento de las arlas nosotros pensábamos que eran del mismo grupo pero después empezamos a ver que hubieron conflictos porque ellos empezaron a ser atacados verbalmente cuando iban a trabajar al vertedero con los perros por los otros animalistas entonces nos tuvieron que llamar a nosotros y nosotros preguntamos bueno qué está pasando aquí si se supone que aquí ellos siempre han pedido a los animalistas que se unen fuerzas entonces si va gente a ayudar la idea es que se unan en pos de que estos perros superen la sarna y las otras enfermedades este caballero tenía una voluntad tremenda y también ¿y eso ha sido el único apoyo o control sanitario que se ha hecho de algún tipo de enfermedad? tengo entendido por parte de los animalistas que disculpen que nombre la subvención pero es que tampoco quiero nombrar sus agrupaciones porque no me quiero equivocar ellos sí creo que le hicieron tratamiento pero hemos visto en el tiempo que no sé qué le están dando pero los perros siguen igual en cambio con el tratamiento que está dando don Richard Ruiz hemos visto que los perros han empezado ya han empezado a salir el pelito a algunos y hay otros perros que simplemente le den lo que les den que son como 3 o 4 que ya están pelados completos y están con una sarna con tal nivel de ahí no estaba mostrando delante de un video sí, ahí estábamos viendo la nota justamente ese es uno de los perros pero hay varios perros y se están contagiando el resto el procedimiento entonces entonces la enfermedad no se corta de un lado las enfermedades no se cortan nunca los perros claro tenemos que tomar los perros tenemos que tomar los perros se van a sanar 5 se van a sanar esos 5 y hay 10 que les digan de la enfermedad porque la enfermedad no se corta claro estamos viendo justamente algunas imágenes es un perro que está absolutamente enfermo como se puede ver casi sin perro ese perro es el que se comió al otro perro ese es el bueno y ahí nos explicaba también la situación interior de las viviendas que aparte de los perros está el tema de los ratones no, no igual según dijeron que pusieron no se cuantos cebos de veneno allá en el vertedero en el vertedero dos veces fueron a poner veneno y de ahí no lo llevó más y se vuelven dicen que dieron cuantos millones para derretar el cerramiento lo que pasa es que la empresa que se hizo a cargo de la derretización en el vertedero y de hacer este cordón químico que debió haberse hecho siempre es la empresa Plagavet la empresa Plagavet en el primer informe que nos citaron a la mesa ciudadana hablaron de que ellos iban a instalar 120 cebos cuando nosotros fuimos al vertedero en compañía de los inspectores de la Ceremia de Salud esto fue en marzo nos encontramos que nunca hubieron 120 cebos contados 8 hicimos los reclamos al municipio volvieron a decir que habían puesto no se ciento y tantos más fuimos al día siguiente y habían 2 o sea aquí además falta verificación falta inspección falta fiscalización de que las empresas que se contratan o a quienes se les entrega la subvención efectivamente cumplen ustedes dicen con lo que se había comprometido estaban poniendo los cebos yo conversé con el que estaba viendo el cebos yo le dije ya se van si dijo porque la empresa tapó todos los tubitos que ponen para poner los cebos la empresa en el tercer cerco taparon todo lo que las trampas para los pasos así que nosotros no vamos a tener más que hacer aquí y no muertos ¿cuánto? ¿tres meses que no vuelven? tres meses que no vuelven la dica ya para cerrar para finalizar entonces ustedes ¿qué esperan de aquí a las siguientes semanas por parte de los organismos del estado entendiendo que ustedes están colaborando como vecinos a su vez con estos otros vecinos que viven en el interior del vertedero necesitamos urgente y hago un llamado urgente al señor de la prida el intendente de la región de los lagos para que nos reciba nosotros no mordemos no pegamos no insultamos somos gente normal y decente necesitamos que nos reciba que escuche las demandas de los ciudadanos que vea qué soluciones se pueden dar y que se agilicen los tiempos porque el invierno se viene hace frío y la gente no puede estar ahí necesitamos eso que el intendente porque el municipio nos está dando ayuda paliativa pero la ayuda paliativa no quita el tema de que ellos no tengan sus casas ellos necesitan eso hay muchos jóvenes que quieren volver a estudiar hay muchos que quieren capacitarse necesitamos al Ceremi del Trabajo necesitamos al Ceremi de Salud al Ceremi de Medio Ambiente necesitamos el desarrollo social necesitamos al FOSI necesitamos que se le dé un empujón a la gente para que salga y salga bien parada de esta situación y necesitamos que el gobierno regional nos reciba y que vayan al vertedero nosotros estamos incluso trabajando tenemos el respaldo de Techos Chile estamos trabajando con ellos y con la gente entonces estamos trabajando con un grupo ordenado de personas aquí estamos muy bien organizados entonces aquí nadie se va a salir con ninguna tontera porque a veces nos tildan como casi como que los vamos a morder como que fuéramos peor que los perritos entonces no, no es así que vaya el señor para allá del intendente y nos escuche que nos reciba también ok pues muchas gracias Tarinka por estar con nosotros también a don José Barría quien vive ahí en el interior y trabajó por 16 años nos decía en Lagunitas y Tarinka es la vocera de este movimiento de esta mesa ciudadana que están colaborando ellos son vecinos son ciudadanos efectivamente que están colaborando y que pertenecen a barrios cercanos a Lagunitas yo les agradezco a ambos y evidentemente que este tema lo quisimos tratar acá en nuestro informativo porque está al lado prácticamente de nosotros como ciudad no siempre vemos a estos habitantes no los vimos por décadas probablemente y una vez que se cerró este lugar seguimos sin verlos y ahí sin duda que tal como decía Darinka el aparato del estado necesita flexibilizar probablemente algunas de sus políticas burocráticas todo el mundo entiende que se requieren ciertos requisitos que se requieren ciertos elementos para poder postular a ciertos beneficios pero yo creo que acá hay 12 familias tres de ellas que probablemente lo están cumpliendo otras nueve que habrá que observar en el camino cómo se llega pero no es posible que efectivamente con ciudadanos nuestros sigan viviendo en esas condiciones usted vio las imágenes también con lo que significan de vectores como los ratones también perros que están enfermos bueno toda una situación que usted se la puede imaginar pero además acá la pudo observar gracias al reporte que nos hizo Marcelo Vera la pudo observar